El jefe del Pentágono, el general Lloyd Austin, llegó este domingo a Israel en lo que representa la primera visita oficial de un alto cargo de la administración Biden-Harris. El secretario de Defensa estadounidense, quien se reunió con su homólogo israelí, Benny Gantz, aseguró que Estados Unidos mantiene un férreo compromiso con el Estado judío. Austin llegó a Tel Aviv como parte de un viaje internacional en el Fira también a Alemania, a la sede de la OTAN en Bruselas y a Reino Unido. La visita del jefe del Pentágono llega tras el comienzo la semana pasada de las negociaciones en Viena para rescatar el acuerdo nuclear con que Estados Unidos abandona en 2018, el que Israel se opone férreamente. Antes de partir rumbo a Alemania, el secretario de Defensa tiene previsto mantener un encuentro con el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, además de visitar el Museo del Holocausto en Jerusalén, recorrer una base aérea del ejército israelí y participar en una ceremonia en un cementerio militar.